A continuación tengo el honor de dejar con ustedes a su excelencia el presidente de la República del Perú, don Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días a todos, un placer estar aquí. Presidenta Bachelet, don Alberto Salas, don Juan Benavides, expresidente Piñera, exsecretario de la OEA, actual secretario de la OEA, candidatos presidenciales, amigos todos, ministros chilenos y ministros peruanos. Me da en realidad mucho placer estar aquí, pensando que esta misma tarde estaré en el CADE, que es más o menos equivalente al ENADE, estaré en Paracas, Perú, conversando un poco ahí. Y lo que siempre uno nota es que los de la casa son más pesimistas que los que la miran de afuera. Y yo veo a Chile como un país que ha hecho un salto maravilloso en los últimos 30 años, 40 años, y ha llegado al peldaño de la modernidad. Y siempre hay pesimismo, pero también siempre hay optimismo, y creo que Chile con un empujoncito va a llegar fácilmente a ser un país moderno. ¿Qué es lo que frena? Es siempre el campo, el área rural, que está atrasada, que tiene ingresos más bajos y que frena ese salto a la modernidad. Y en el Perú tenemos lo mismo en otro nivel. Nuestro ingreso por habitante es la mitad del de Chile, y nuestro sector rural tiene ingresos muy bajos. Y si queremos ser un país moderno, el Perú tendrá que enfrentar eso. Yo lo que les digo a los empresarios, y les diré esta tarde y cuando clausure el CAE el viernes, es no vamos a tener un país moderno si el 40% del país está sumido en la pobreza, porque nos quita mercado. Entonces, es como avanzar un auto con un motor de seis cilindros y solo tres están trabajando. Tenemos que empujar esa revolución social que va a levantar el ingreso de los más bajos. Ese ha sido el secreto de Estados Unidos, un mercado masivo. Ese ha sido el secreto del gran desarrollo en China en los últimos 30 años. Entonces, yo creo que el camino está por ahí, pero como bien lo dijo Alberto Salas hace un rato, tenemos también que tener un Estado que facilita. Y esa es la gran lucha que tenemos en el Perú. A lo largo de la última década ha crecido la corrupción, ha crecido un poder judicial que es impredecible, han crecido los obstáculos, la burocracia, y eso tenemos que cambiar. Ahora, hablemos un poco del entorno internacional, porque después de todo, Perú y Chile, a pesar de sus distintos niveles de ingresos, están en la misma esquinita del mundo, lejos de los mercados, enfrentando grandes distancias para sus exportaciones, y por consiguiente tenemos que ver el mundo juntos. Y lo que estamos viendo es una nube gris que se acerca, llamada proteccionismo, y que estaba escondida, y ahora reapareció. Empezó a reaparecer con el Brexit, y ahora ya en pleno cielo apareció con la elección en Estados Unidos. Y nos debe preocupar, porque yo creo que los analistas se han equivocado. Han dicho, la elección se cambió en Estados Unidos por la reacción contra los mexicanos, por la reacción a todo ese trabajo barato, la reacción a la China. Puede ser, pero yo creo que eso no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que se ignoró la robótica. Cualquiera va a una fábrica moderna de autos, como estuve yo hace un par de años en la última planta de Toyota en Japón, donde no había un solo trabajador. Los únicos trabajadores estaban detrás de una cabina manejando las computadoras. Eso es lo que ha pasado. Y la otra cosa, que ciertamente es un factor electoralmente importante, ha sido el elitismo económico. En vez de trabajar sigilosamente, silenciosamente, el elitismo. La gente que fly over el Midwest de Estados Unidos, miran, ahí están. Y se van de Nueva York a Los Ángeles, ignorando el resto del país. Esa es la gente que causó esta elección. Y es lo mismo que pasa con el proteccionismo internacional. Tenemos que despertarnos, porque hay ciertas industrias que simplemente no van a seguir. Yo, por ejemplo, he estado 25 años en siderurgia y la siderurgia, como la conocíamos antes, se acabó. El otro día, en el puerto de Pisco, en el Perú, inaugurando el inicio de un nuevo muelle, ahí vi unos planchones que venían de Ucrania y iban a la planta a la acería que está ahí cerquita. Simplemente ya no vale la pena hacer planchones. Los ucranianos los hacen a la mitad del precio. Y claro, se pueden poner todas las salvaguardias que uno quiere, pero al final hay que aprovechar en vez de poner un muro que no va a resistir. Entonces, yo creo que tenemos un mundo distinto y tenemos que adaptarnos al mundo y eso es lo que las empresas siempre han sabido hacer. Ahora, felizmente, tenemos la Alianza del Pacífico. Digo por qué felizmente, porque yo siempre dije que era el eje pensante de América Latina. Del otro lado estaba el proteccionismo, el gasto en subsidios desenfrenado y no era viable. Y ahora estamos viendo el ajuste, el ajuste que era inevitable. Entonces, la Alianza tenemos que utilizarla para enfrentar este nuevo proteccionismo. Murió el TPP, parece, no lo sé, yo no soy director de funerarias, pero sí tenemos algo que se ha logrado a lo largo de estas negociaciones. Podemos unirlo al esfuerzo del Este de Asia de integración y dar una respuesta clara al norte, decir, sí, está bien, pero todavía estamos vivos. Yo creo que es muy importante dar esta respuesta en este momento, porque yo creo que estamos a tiempo para cambiar las cosas. ahora, hablemos un poco de mi país. Hemos tenido una elección donde el Congreso está en manos de un grupo, el Ejecutivo en manos de otro grupo. Y muchos analistas, opinólogos, dicen esto es inviable, no va a funcionar, pero sí está funcionando. Aprobaron el gabinete, aprobaron los poderes legislativos y claro, siempre hay unas bullas por ahí, unas pullas, unas piedritas, pero está funcionando. y en los próximos días vamos a sacar las medidas que el Congreso nos autorizó a redactar y sacar previa discusión y son medidas muy importantes. La primera es que el Perú es un país informal y no lo puede seguir siendo si queremos progresar. hemos tenido muy buen crecimiento, frenado algo en los últimos dos años, pero si seguimos siendo un país donde el 60% de la fuerza laboral es informal, con una productividad que es un tercio la de los formales, vamos a tener dos niveles incompatibles. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a formalizar. Los grandes empresarios dicen eso no se puede hacer. Yo estoy convencido que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Y se puede hacer obviamente con educación que es un proyecto a mediano y largo plazo, pero se puede hacer sobre todo teniendo un estado amigable a la pequeña empresa, con impuestos bajos para el que se formaliza, con un sistema del impuesto a las ventas que sea más fácil. 18% es lo que tenemos en el Perú, hay países que tienen 22%, pero ese 18% es 18% a las ventas de los más pobres, porque no tienen a dónde patear el IGB, y 18% es terrible, tenemos que empezar a bajarlo. Los opinólogos se oponen a eso, dicen no, no se va a trasladar, claro que se va a trasladar, si una buena parte se cobra en la aduana, se cobra en la factura eléctrica, se cobra en la factura de gas, inmediatamente la reducción se va a reflejar, y el impuesto a la renta de los pequeños que nunca pagaron nada de impuesto a la renta, lo pondremos en 10%, o en 2,5% de las ventas, y tendrá efecto inmediatamente, porque va a ser mejor para ellos que lo que tienen ahora, que es imposible llegar al crédito comercial a tasas razonables, vamos a impulsar una revolución interna del crédito, y eso va a cambiar al Perú, nos tomará 10 años, hay que ser realistas, y yo estoy seguro que el siguiente gobierno, sea cual fuere, seguirá con esa política, y tenemos que facilitar la reinversión en las grandes empresas, porque el entorno es difícil, claro que ahora tenemos el efecto Trump en el cobre, que subió de 2.15 la libra 2.70 más o menos, lo que es bueno, no hemos alcanzado la cifra mágica de 3, el zinc está volando, el Perú es el principal exportador de zinc en el mundo, entonces tenemos que hacer un esfuerzo en minería, y claro hay conflictos sociales, pero yo voy a ir a conversar, yo personalmente en esos conflictos para explicarles qué está pasando y por qué ellos se van a beneficiar con la mina o el gran proyecto, hemos empezado a destrabar una serie de grandes proyectos que estaban atracados hacía años, aeropuertos, pistas, líneas de metro, y eso para el año entrante nos dará un poquito de oxígeno en el crecimiento, yo creo siendo realista creceremos al 4 y medio, si me tomo un buen pisco estoy pensando en 5. y tenemos que pensar en las reformas de más largo plazo, la educación es lo fundamental, muchos gobiernos no les interesa eso tanto porque dicen bueno qué saco yo, me iré en 5 años y no habrá cambiado nada y a mí me tirarán una patada igual, entonces, pero eso no es la cosa correcta, el gobierno anterior de Ollanta Humala sacó una ley muy importante de reforma universitaria, muy discutida para mejorar la calidad y obviamente hay gente que se opone, hay 140 universidades en el Perú, imagínense, 140 con sucursales además, como si fueran tiendas de supermercados y muchas de estas no cumplen con dar una educación de buen nivel yo creo que reflejan el anhelo de los chicos de poder decir que han estado en una universidad pero tenemos que ir más allá eso no es suficiente entonces la educación es fundamental y es la educación no para aprender ABC es para aprender cómo aprender porque estoy seguro que en 10 años se estará aprendiendo otra cosa entonces lo que tenemos que enseñar es a adaptarnos a un mundo que cambia a toda velocidad eso es lo más importante y por eso hay tantos emprendedores tanta gente que quiere aprender de repente no sabe muy bien cómo pero sí quiere cambiar y yo creo que tenemos que utilizar eso la tercera gran reforma que queremos hacer es el sistema de salud pública y de agua potable en el Perú que es una de las grandes fuentes de agua del mundo en Iquitos al lado del río más grande del mundo la gente no tiene agua entonces tenemos un problema gravísimo de organización tenemos que reorganizar ese sector ustedes aquí en Chile han tenido gran éxito en eso Colombia también el Perú se ha quedado atrasado y en salud pública hemos retrocedido el índice el índice de vacunación la desnutrición infantil todo eso estamos en pañales tenemos que empezar a cambiar entonces de dónde va a salir la plata porque al final es un tema de dinero bueno va a salir empujando los grandes proyectos formalizando la inmensa parte de la economía que está fuera de la economía formal agregando todo esto y manteniendo una tasa de inversión alta el Perú en los últimos 15 años ha tenido una tasa de inversión de casi 30% y por eso hemos estado creciendo al 6-7% ahora bajó algo la vamos a recuperar porque sin inversión no hay crecimiento pero también sin justicia social no hay mercado entonces tenemos que aglutinar las dos cosas y tener una visión hacia dónde vamos yo estoy optimista a pesar de la nube gris que veo allá por qué porque tenemos un gran factor de adaptación y lo hemos demostrado veamos la historia de Chile lo que pasó aquí como se adaptaron las buenas políticas a la democracia y se combinó la democracia con el crecimiento en el Perú hemos tenido lo mismo gobiernos muy distintos circunstancias muy distintas pero sí hemos logrado dar ese salto ahora nos falta el gran salto y eso es la tarea de los próximos 15 años tenemos 15 años a ustedes les falta mucho menos en esos 15 años la población va a ir envejeciendo poco a poco una población más madura se adapta más lento entonces tenemos que trabajar es urgente no se puede perder tiempo pero yo pienso que la vamos a hacer que América Latina a pesar de todo lo que pasa con todos los bemoles va a dar un salto hace 100 años América Latina era el 8% del producto mundial hoy sigue siendo el 8% del producto mundial demos un gran salto a 10% del producto mundial yo creo que lo podemos hacer y por eso estoy entusiasmado les agradezco mucho que me hayan escuchado les traigo el saludo del Perú y me llevo el saludo de ustedes al Perú muchas gracias aplausos 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 chau chau